Se cumplen cinco años, atención, de estas tremendas imágenes. Estos 21 jóvenes fueron decapitados en una playa de Libia por el Daesh, el ISIS. Se acordarán, tenían entre 23 y 47 años, fueron secuestrados y asesinados solo por ser cristianos y no convertirse al Islam. El crimen fue grabado en este vídeo por estos terroristas y fueron difundidos por todo el mundo el 15 de febrero del 2015. Y fue justo en este vídeo donde se corroboró la inmensa fe de estos jóvenes cuando la cámara enfocó a uno de ellos, que justo antes de ser decapitado, en sus labios se le pudo leer, Ya Rabi Yasu, lo que significa, oh mi señor Jesús. Incluso uno de ellos, el de color negro, Matthew Ayarra, que no era cristiano ni copto, a la pregunta de los terroristas de si rechazaba a Jesús, respondió, El Dios de mis amigos, su Dios es mi Dios. Así los 21 mártires de Libia confesaron a Cristo con su sangre. Se cumplen cinco años y no les olvidamos, porque estamos en el programa Perseguidos pero no olvidados. Bienvenidos. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, les mostramos imágenes inéditas de Michelle Nadi, el seminarista asesinado hace unos días en Nigeria. Seguimos pendientes de Venezuela, de la crisis que golpea a este país. Hoy conoceremos el testimonio de Monseñor Juan de Dios Peña, obispo de la diócesis del Vigía de San Carlos de Zulia. Y en nuestra sección de arte nos acercamos al óleo de la Inmaculada Concepción. Todo esto y más hoy en Perseguidos pero no olvidados. En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común. Bienvenidos al programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Perseguidos pero no olvidados. Habríamos el programa efectivamente sin olvidarnos de estos jóvenes coptos que fueron asesinados, todos se acordarán, por esos monos naranjas que mancharon de sangre las playas de Libia por el terrorismo del Daesh. Bueno, pues una semana de su muerte estos 21 mártires fueron inscritos en el sinasario copto, lo que significa en el libro de los santos por el patriarca ortodoxo Tawardos II. Fueron mártires de la Iglesia. Su conmemoración es el 15 de febrero en esta misma semana y en su memoria también fue inaugurado en la Catedral de Libia un museo donde se exhiben las esposas con los que les ataron, sus manos, sus uniformes naranjas y otros objetos personales. Bueno, lo importante es el testimonio de fe impresionante que nos dieron estos 21 jóvenes, la mayoría casados, que fueron a Libias para trabajar y que sus familiares cuando vieron el famoso vídeo del que les hemos hablado y vieron que sus últimas palabras susurraron, oh mi señor Jesús, dijeron después que perdonaban a los terroristas del Daesh y que estaban orgullosos de que las últimas palabras de su marido, de sus hijos, fuera que daban la vida por Jesús. Así hablaban del martirio con orgullo. Para ser honesto, estaba feliz cuando vi a mi hijo en ese vídeo porque subvencidió al que había ido y cuando vi que murió con el nombre de Jesús en sus labios me sentí orgulloso. Estoy orgullosa de que mi padre esté en las imágenes de esa iglesia. Es un gran honor que esa iglesia sea llamada así por él. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Qué lección tan grande de estos mártires contemporáneos? Hace nada, en el 2015, que fueron capaces hoy, en pleno siglo XXI, de dar la vida de manera tan sencilla, aparentemente, por Jesús. Desde luego, como decimos aquí, el martirio no estamos hablando de las catacumbas ni del coliseo romano. Hoy, en pleno siglo XXI, hay personas que están dispuestas a perder todo, menos su fe, su verdadera fe, su consciente fe en Jesús. Bueno, son las secuelas de este terrorismo yihadista en Oriente Medio que todavía sigue dando mucho que hablar. Y nos vamos, ni más ni menos, que a otro continente, a América. América. Donde allí, también la iglesia no está sufriendo, pues, no les están degollando ni decapitando en nombre de Jesús, pero están pasando por unas circunstancias históricas, sociales, económicas, políticas durísimas, como lo que está sucediendo en Venezuela. En este programa, Perseguidos, pero no olvidados, sabes que llevamos hablando de este país y lo que nos queda, amigos, para acompañar, para sostener a este pueblo que lo está pasando realmente mal y que si no llega a ser por los curas, por las monjas, por los obispos, por todos los laicos, por todos los catequistas que están levantando, poniendo en pie al pueblo, dándoles de comer y dándoles esperanza, la situación sería todavía muchísimo peor. Y para hablar de Venezuela, una semana más, nos acompaña Monseñor Juan Dios Peña Rojas, obispo de la diócesis El Vigía San Carlos del Zulia. Muy bienvenido. Un saludo fraterno a todos los seguidores del programa Perseguidos, pero no olvidados. Bueno, no nos olvidamos en este programa de nuestra iglesia, que lo pasa mal. Ya lo sé. No nos olvidamos. Por eso hemos traído de nuevo a los portavoces, a los rostros, a los que están siendo una luz, una guía para este país en esta encrucijada de Venezuela. Lo primero de todo, lleva aquí casi unas semanas, casi un mes en España. En Europa un mes aproximadamente, sí. Y si no es usted, es el Cardenal Porras o los obispos que, aunque están allí, ahí codo con codo con el pueblo, no hacen más que salir a Europa para gritar, para pedir ayuda y para sensibilizar de lo que está pasando. Y testimoniar la realidad de nuestro pueblo. Porque ya como iglesia venezolana, ya no hablamos del pueblo que sufre, sino que nos identificamos completamente con ese pueblo que sufre. Porque nosotros, en carne propia, pues tenemos que luchar hombro a hombro con nuestra gente para superar las dificultades. Decimos que no se conoce lo que está pasando en Venezuela. Europa no es que sea ciega, pero tampoco se la está permitiendo ver la carestía, la desnutrición, la falta de los alimentos básicos, la falta de agua y de luz a diario en todo el Estado, el 30% de los niños desnutridos, un salario de 5 dólares al mes, cuando comprar la compra básica, la cesta básica, son casi 300 euros. No se conoce. No se conoce y no se cree. Hace cinco años, cuando vino a hacer el curso de obispos a Roma, los hermanos obispos de México me preguntaban, en aquel entonces, cuánto era el salario mínimo de un trabajador. Y hace cinco años era de 10 dólares mensual. No me creían. Cuando vengo ahora y hablo en las diferentes comunidades que he visitado, que tristemente el sueldo mínimo de un venezolano, en algunos sectores puede ser de 5 dólares, pero en la mayoría de los venezolanos es 3 dólares al mes. Cuando en el mercado negro se consigue un litro de gasolina en un dólar, la situación ya es insostenible. Y cada día esa realidad tiende a agravarse. Yo por lo menos, no tanto pienso, sino yo sé, que al regresar a Venezuela después de un mes, me voy a encontrar con un país en una situación más caótica, más crítica. Esa es la realidad que vivimos los venezolanos. No mejoramos, sino día a día vamos empeorando desde todo punto de vista. O sea, usted, ese tema de que un mes después se va a encontrar con más carestía, más pobreza, menos alimentos y también más desesperanza. Con más desesperanza y también con la realidad de más venezolanos que no tanto han salido, sino que han huido del país por la misma situación que estamos viviendo. A nivel económico, a nivel social, personas que tienen que salir porque para poder atender su salud en el país no consiguen un medicamento. Son diversas realidades las que nos toca enfrentar día a día. Y además, don Juan, ni más ni menos que en una situación todavía más complicada que el resto del país, porque su diócesis es de paso sí o sí a Colombia. Es decir, es como el pasillo en el que todo venezolano, que ya no aguanta más, que son casi cerca de 5 millones, se dice ya, ¿no?, de venezolanos. Las cifras de las que nos asomaban en el mes de enero cuando estábamos en la Asamblea Episcopal, se hablaba de posiblemente ya 7 millones de venezolanos. Claro, 5 oficiales. 5 oficiales. 5 oficiales, 5 y pico, pero claro. Pero hay muchas personas que cruzan la frontera indocumentados, que no lo hacen por el puente, sino lo hacen por lo que llamamos nosotros las trochas, los caminos verdes, y eso pues agrava la situación, porque son personas que se están arriesgando a caminar, y son las que generalmente se ven en la vía, cruzando la frontera y luego a pie, continuando su marcha para ver hasta dónde pueden llegar. Lo que es la realidad. Salen sin rumbo fijo. Donde puedan. Hasta donde lleguen. Hasta donde lleguen. Algunos llegan a Cúcuta esperando conseguir algo de dinero para continuar su travesía o su camino, bien sea a Ecuador, Bolivia, buscando mejores posibilidades o oportunidades para vivir. Entonces, don Juan, usted tiene doble dificultad en su diócesis. Primero, atender a su pueblo, que como todo Venezuela está con hambre, los niños desnutridos. El 30% de los niños sufren malnutrición en Venezuela. Y encima, atender en la medida en lo que pueda a todos estos venezolanos que quieren cruzar hacia Colombia. Nosotros estamos por el puerto de Santander, que es frontera con Colombia, estamos a hora y media en coche. Y de lo que es Rubio, San Antonio del Táchira, estamos aproximadamente tres horas y tres horas y media. La diócesis de Lujía, específicamente la ciudad de Lujía, es un paso obligado para ir a la frontera con Colombia. Sí o sí tienen que pasar. Bueno, en este punto vamos a conocer más datos sobre esta diócesis del Vigía, San Carlos de Zulia, de donde es don Juan. ¿Cuál es en estos momentos el día a día de tantos venezolanos que viven allí? Nos lo va a comentar en grandes titulares Blanca Ruizantón. Blanca, cuando quieras. Hola Raquel, nuestro invitado viene de la diócesis de Vigía, San Carlos del Zulia, que está situada muy cerca de la frontera con Colombia. Hasta allí muchos venezolanos se desplazan diariamente para comprar los bienes que necesitan y poder así sobrevivir. El Vigía es también una de las diócesis más golpeadas por la carestía, porque según ha precisado Monseñor Peña en otras ocasiones, en el Vigía, San Carlos del Zulia, se hacen colas de hasta cuatro horas para comprar, por ejemplo, gasolina. Y aunque su cercanía con la frontera con Colombia podría parecer un lugar ventajoso, no siempre lo es, porque eso implica que para hacer cualquier compra el pueblo debe cambiar los bolívares, cuyo valor es mínimo, a dólares, algo tremendamente complicado. Como ya hemos recordado en otras ocasiones, el sueldo medio en Venezuela es de tres dólares, con lo que tan solo se puede comprar un cartón de huevos, lo que ha llevado a la mayor parte de la población a una situación de desnutrición. Muchas gracias, Blanca. Bueno, los datos son así, ¿no? Exactos. No los podemos cambiar, lamentablemente. Quisiéramos mejorarlos, pero esa es la realidad que vivimos. Unos datos que encima nosotros aquí en Europa, en la Europa burguesa, no nos los terminamos de creer, nos parecen hasta exagerados, como no, esto no puede estar pasando en Venezuela, ¿no? Eso puede estar pasando en África o puede estar pasando en sitios remotos de Asia, pero... Hace pocos años, cuando uno hablaba de pobreza, de desnutrición, uno siempre pensaba en África. Ahora, la triste realidad es que nosotros estamos peor que en África. El solo pensar, que para muchos no es creíble, de hacer colas de cuatro o cinco días para poder abastecer de gasolina el coche, no le creen, sencillamente no se cree, pero hay que vivirlo, y hay que vivir esa triste realidad, por lo menos en mi caso particular, el fin de año, el 30 de diciembre se me accidentó, se me dañó el coche, de modo que desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero yo estuve en mi casa, prácticamente como un prisionero, porque no pude ir a la catedral a celebrar la misa de fin de año, porque ni el párroco tenía gasolina. Salir a pie implica exponerse al tema de la inseguridad, que ya es grave, porque la misma situación de crisis lleva a un aumento en los niveles de inseguridad. Delincuencia, secuestros, atracos. De modo que a veces nosotros vivimos prácticamente como prisioneros en nuestras propias casas. Eso tiende a agravar las realidades del país. Y las personas, el común de nuestro pueblo, pues lo que le toca es enfrentarse a esas realidades perdiendo algo tan valioso como lo es el tiempo, porque las horas que se invierten haciendo cola, no solo para la gasolina, porque los que tienen coche ya son unos afortunados, no solo es el tema de la gasolina, sino mucho más, sino los que tienen que hacer cola para conseguir alimentos, los que tienen que salir a trabajar en medio de las dificultades. Yo siempre admiro y hablo muy bien de los maestros, los educadores, porque estos profesionales llegan a pie a sus escuelas a impartir la clase a sus niños. Llegan, primero, no solo cansados, porque tienen que caminar, sino en la mayoría de los casos, trasnochados, porque no han podido dormir, porque ante la falta de la energía eléctrica, el aire acondicionado no funciona. Llegan mal alimentados, porque no han desayunado. En muchos casos, no solo los niños se están desmayando, sino también los mismos maestros se están desmayando en las escuelas por falta de alimentación. Y una realidad que vemos a nivel de educación, es que cada día están enviando menos niños a las escuelas, porque no tienen que comer. Entonces, ¿qué hacen las madres de familia? Los dejan dormir el mayor tiempo posible para ahorrarse una comida. Eso uno lo cuenta y no lo creen. Pero es la realidad que estamos viviendo en el país. Entonces, tanto los educadores como muchos otros profesionales tienen que sacrificarse para poder ir a sus lugares de trabajo, sabiendo que lo que ganan no alcanza ni para un cartón de huevos. Nos quedamos sin palabras. Nos quedamos sin palabras. Aunque yo he estado en Venezuela, conocemos la situación. Que haya niños que se les esté evitando el ir al colegio, el acceso a la cultura, a la educación, para que se ahorre una comida al día, esto no hay derecho, la verdad. No hay derecho. Y además así lo han dicho todos ustedes, los obispos de Venezuela, recientemente en un comunicado a primeros de enero, en el que han llegado a calificar la situación de este gobierno como un gobierno inhumano y un gobierno totalitario. ¿Hasta cuándo? La situación, el problema nuestro es hasta cuándo vamos a tener la capacidad de poder, nosotros le decimos, aguantar, en todo caso sobrevivir a un gobierno que es totalmente inhumano, para no utilizar otros términos, otros calificativos, pero no vemos una salida inmediata. No la hay. Quisiéramos tenerla, quisiéramos ser más realistas, pero aún así no nos cansamos de seguir transmitiendo esperanza a nuestra gente. Y si hay algo que ha caracterizado al Episcopado venezolano, y lo he vivido yo personalmente en estos cinco años que llevo ya perteneciendo a esta, no llamemos los gremios ni tampoco colegios, pero sí a esta fraternidad de obispos, es el ver que seguimos siendo los que comunicamos esperanza, no solo a través de las exhortaciones, que ya son muy valientes al decir la verdad, sino sobre todo con nuestra presencia en medio de las comunidades. Y al Episcopado venezolano en estos momentos, y lo decimos siempre con orgullo, estamos trabajando como un bloque compacto, todos unidos, no solo a la hora de cumplir con nuestra misión profética, de denunciar las injusticias, de no reconocer un gobierno ilegítimo, sino sobre todo a la hora de acompañar, de trabajar, de animar, de estar en medio del pueblo, no olvidando las palabras del Señor Jesús, donde dos o más están reunidos, ahí estoy yo. Entonces, la presencia del obispo es muy importante, porque en el fondo representa la presencia de la iglesia y del Señor Jesús. Entonces, es un trabajo que seguimos haciendo a diario. Un trabajo que casi es tan espectacular que el hecho de que exista carestía y que haya pobreza en Venezuela. Porque vamos a hablar ahora de que en estas circunstancias, en las peores circunstancias, cuando parece que uno, por mucho que intente cambiar las cosas, no van a cambiar. Cuando no va a haber comida y no lo va a haber. Cuando dentro de un mes la situación va a ser peor que la de hace un mes. Cuando encontrar trabajo es imposible. Cuando todo es cuando, 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 va a la iglesia y es la única institución que se remanga y que se pone a sacar a la gente adelante. Que han transformado las parroquias en comedores, en centros dispensarios, donde los jóvenes que saben de medicina atienden a los niños de la parroquia o no de la parroquia, que porque están abiertas todas las iglesias para hacer chequeos médicos, dar medicinas, dar de comer. ¿Qué ha pasado? Porque eso es tan interesante como el que haya tanta necesidad. Este fenómeno que se ha producido en la iglesia venezolana, ¿cómo ha sido posible, Monseñor? Eso es posible gracias a la credibilidad. La iglesia en Venezuela es la institución que goza de más credibilidad en el país, no tanto por lo que dice, sino por lo que hacemos como gran familia. De hecho, nosotros hemos convertido las parroquias y personalmente la curia diocesana se ha convertido en un hospital de campaña. Últimamente estamos en celebración de bodas de plata y yo le decía a la comunidad que la mejor forma de celebrar no era haciendo una fiesta, sino compartiendo con lo más necesitado. Hemos hecho dos operativos y el que realizamos en el mes de octubre fue muy particular, porque fue un operativo que buscó atender al ser humano en todas sus dimensiones. No solamente la atención a nivel de salud física, donde contamos con aproximadamente unos 30 especialistas que nos cedió al hospital 2 del Vigía, sino también allí tuvimos la atención espiritual porque hubo confesiones, hubo asesoría a la familia, con la pastoral familiar, también contamos con asesoría jurídica para atender muchos problemas legales a nivel de comunidad. Tuvimos la atención de las mascotas porque los médicos veterinarios fueron a atender las mascotas, es imposible hoy en día llevar un animal al veterinario y no olvidemos que las mascotas también forman parte de la familia y eso influye también en el estado anímico de la persona y ver que su entorno está bien. Hicimos corte de cabello para aproximadamente 300 personas, solo de corte de cabello. La olla solidaria, que hoy en día en Venezuela se ha convertido en el medio que permite que el mayor número de personas pueda acceder a los alimentos, de modo que la curia, las parroquias se han convertido en hospitales de campaña y allí acuden personas de toda ideología, de cualquier credo, porque nosotros no estamos viendo si es de la iglesia o no, si nosotros estamos viendo la necesidad del ser humano. Hemos atendido en Cáritas Diosesana a personas que uno ve que son chavistas, que están a favor del gobierno, pero están pasando necesidad. Las tratamos con todo el cariño del mundo. Y algo que yo personalmente hago, porque no me gusta hablar de lo que se pudiera hacer, no, lo que hacemos. Yo en la Cáritas Diosesana personalmente recibo a la gente y los escucho. Yo no soy el que entrega el medicamento, porque no soy especialista en farmacia, pero escucho a las personas. Y muchas de esas personas necesitan ser escuchadas. Más que uno decirle muchas cosas, es prestarles atención y hacerles sentir que para nosotros ellos son importantes. Así es, así es. Las iglesias es un hervidero, es un hervidero de personas donde van allí a la parroquia, a ser escuchadas, a que les corten el pelo, a que revisen el niño y a comer. ¿Qué sería de Venezuela hoy sin las ollas solidarias? Estas grandes perolos que cada uno aporta y trae un puñadito de lentejas, un puñadito de arroz, hacen esa comida y que gracias a estas ollas solidarias se está comiendo mucha gente, al menos una vez al día, que las está apoyando también, ayuda a la Iglesia necesitada a través de estas cáritas diosesanas. Vamos a ver el ejemplo de una de estas ollas comunitarias y seguimos hablando con Monseñor Don Juan. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas, estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiketía. Habitualmente comen 150 personas, comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a dos días, a tres días, ya vamos por cinco días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas tres niñas y nosotros siempre venimos aquí tres días a la semana. Vinimos y chévere, de verdad, porque la verdad que es una gran ayuda, por lo menos la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente 300 dólares. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo 5 dólares. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. Pueden contar contigo. Bueno, este es uno de los grandes proyectos que tiene Ayuda la Iglesia Necesitada en esta campaña Yo Contigo Venezuela que estamos emprendiendo desde el mes de diciembre, desde navidades para apoyarles a todos ustedes. Ayudar a los que ayudan porque ustedes, como estamos viendo, las parroquias se han convertido en centros asistenciales. En su diocesis, los curas están ahí con las ollas todos. Gracias a Dios, creo que el 70% en este momento de las parroquias ya tienen cáritas y ocesanas y aún sin tenerla constituida, todos trabajan con ellas y se van a los barrios donde hay más necesidad y en más de una ocasión cuando he tenido reuniones de clero, los párrocos donde asistimos a la reunión nos invitan a visitar alguna comunidad. Hubo una muy particular donde a la parroquia le habían donado varios recipientes de leche y nos fuimos con los sacerdotes al sector más pobre de esa comunidad a llevarle un litro de leche a la familia. Y lo que más nos impactó además de la pobreza era encontrarnos con gente que solo estaba comiendo yuca. No sé si ustedes conocen lo que es la yuca. Yo sí, pero explíquelo porque seguro que habrá gente en España que no sabe ni lo ha visto escamas. La yuca es una raíz de una planta y era lo único que tenían para comer, no tenían más nada y cuando llegaron lo primero que creían que era que nosotros éramos del gobierno que le llevábamos algo porque lamentablemente lo que existe es un gobierno populista y cuando se daban cuenta que era la iglesia pues ciertamente había como una cercanía, una apertura y había más familiaridad para con nosotros. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo y gracias a Dios podemos hacer todo ese tipo de ayudas gracias a la sensibilidad de nuestra gente. O sea, la gente es muy solidaria, la gente es muy fraterna y los que tienen aún poco son capaces de compartirlo con los que tienen menos. O sea, esa generosidad de la gente es lo que nos ha permitido hacer esa labor social desde las cáritas en las parroquias y por eso es que hay muchas parroquias donde casi todas las semanas preparan ollas solidarias. Yo recuerdo una muy particular donde el sacerdote motivó a la comunidad para organizar la olla solidaria un domingo después de misa y llegó el momento en que el párroco dijo ya no tenemos que ir a un barrio a distribuir la comida porque la gente que viene a la iglesia, la de los grupos de apostolados no tiene que comer. Entonces, también había que tener a tener la gente que iba a la iglesia. La gente que estaba en el entorno del sacerdote, la que trabajaba con el sacerdote eran los primeros que necesitaban también de ese alimento. Entonces, una situación que en este momento no escapa a nadie. Y que se comparten entre todos. Entre todos. Y que comparten entre todos. Esa es la idea. Yo recuerdo en una diócesis y no recuerdo mal en Valencia o en Barquisimeto donde los sacerdotes en las eucaristías del domingo decían entregan su kilo de amor para compartir en estas ollas. Luego se metía por los sectores más pobres y otro sacerdote no podía pedir el kilo de amor. Entonces, lo que decía era de su kilo cojan un puñadito y compartan el puñado de amor. O sea, el caso es que esta situación de necesidad les está cambiando de una manera extraordinaria. nos ha llevado a ser más solidarios más fraternos y yo creo que de las crisis también se aprende. De las crisis salimos fortalecidos y uno lo ve en la historia de la iglesia. Cuando se estudia con detenimiento la historia de la iglesia descubrimos que en los momentos de mayor crisis es cuando encontramos florecimiento de santidad. Los grandes santos han aparecido en los tiempos más difíciles de la historia de la iglesia y todas estas situaciones de crisis no nos tiene que llevar a sentirnos golpeados y disminuidos y abatidos o derrotados sino tiene que fortalecernos porque también desde la crisis nos fortalecemos para crecer y para aprender sobre todo lo que no debemos hacer lo que tenemos que evitar a futuro y por eso como iglesia en Venezuela nosotros los obispos y todos los que forman parte de la iglesia sacerdotes, religiosas, laicos estamos trabajando en función de ser voz de los que no tienen voz pero también hay que enseñar al pueblo a tener memoria porque olvidamos con mucha facilidad o porque de momento las nuevas generaciones no conocen las tragedias que vivimos en el pasado hay que ser voz y memoria para ayudar a construir un futuro mejor de los errores se aprende de los errores se aprende y de lo que está clarísimo y aquí lo vemos por distintas circunstancias es que cuando la realidad aprieta uno se agarra a lo verdaderamente importante y me imagino que en estos momentos la gente de iglesia irá más consciente que nunca y será más protagonista de su vida y vivirá una verdadera fe que antes a lo mejor como nos pasa aquí que lo tenemos de todo pues es una cosa que hasta se puede prescindir de ella no es indispensable para vivir pero allí arepa y eucaristía pero lo que nos alegra en el fondo lo que nos alegra es lo siguiente podemos decir que la iglesia venezolana también se ha empobrecido ¿por qué se ha empobrecido? porque los mejores de nuestros catequistas los mejores de nuestros laicos de nuestros líderes se han ido a otras iglesias hermanas de hecho cuando uno se encuentra a nivel internacional con obispos de Argentina de Chile de Bolivia de Uruguay ¿qué nos dicen? mire le damos gracias a los venezolanos sobre todo los chilenos porque con la presencia de los venezolanos se ha fortalecido la iglesia hay comunidades que se están están de nuevo creciendo claro para otras iglesias eso es un enriquecimiento para nosotros es pobreza pero en medio de la pobreza con la gente que estamos formando ahora aún notamos que el sentido de la solidaridad continúa eso está eso se lleva en el ADN del venezolano y por eso es que yo siempre digo que yo no cambio a Venezuela porque el potencial no solo es natural que hay muchos recursos no el potencial es humano claro y sobre todo si les ayudamos ¿cómo podemos ayudar rápidamente a Venezuela monseñor? con oración y con todo lo que están ustedes haciendo para ayudarnos y por eso quiero agradecer en nombre de todo el pueblo venezolano la ayuda que están prestando desde la iglesia necesitada a las diferentes dioses y comunidades de Venezuela muy bien pues ya lo saben ya lo saben que cuando decimos que la ayuda a Venezuela llega y que en estos momentos quien está siendo la columna vertebral de este país y de este pueblo es la iglesia es la institución de la iglesia es porque porque es así bueno nos despedimos monseñor Juan de Dios Peña obispo de la diócesis de El Vigía San Carlos del Zulia muchísimo ánimo ahora que se va a encontrar situación peor para adelante y de un abrazo muy fuerte y que no están solos a todos sus feligreses bueno y que Dios bendiga a todos los que colaboran con nuestra iglesia venezolana muchísimas gracias bueno recordamos que además seguimos hablando en ayuda de la iglesia de Venezuela no nos vamos a cansar hasta que nos quedemos sin voz sin voz tenemos que contar la situación que está viviendo allí la iglesia bueno que sepan que el cardenal Baltasar Porras el arzobispo del archiócesis de Mérida y administrador apostólico del archidiócesis de Caracas además es el responsable de Cáritas Venezuela que es el que aglutina toda la ayuda también de ayuda a la iglesia necesitada a través de ellos bueno pues está en España y este miércoles va a celebrar una gran conferencia miércoles 12 de febrero a las 7 y media en el aula magna de la Universidad San Pablo Ceu de Madrid en la calle Julián Romea 23 una ocasión enorme y desde luego quien vaya allí no se va a arrepentir de escuchar al cardenal Porras bueno en perseguidos pero no olvidados sí efectivamente hablamos de Venezuela pero también vamos a recordar a otros cristianos que en estos últimos días pues nos sirven de ejemplo vamos a recordar al seminarista asesinado hace unos días en Nigeria esta vez con imágenes inéditas de un viaje de ayuda a la iglesia necesitada cuando estuvimos allí y pudimos conocer pues en directo en vida toda la la acción de este seminario en Caduna con esta noticia y otras más a través de Blanca Luis Antón hacemos un repaso de nuestra iglesia marginada discriminada y perseguida Blanca fíjense en este joven que toca el piano se trata de Michael el seminarista que fue asesinado la pasada semana en Nigeria por terroristas después de ser secuestrado durante casi un mes aquí lo vemos tocando el órgano junto con otros compañeros seminaristas y cantando en Hauser su lengua natal y pasamos a Estados Unidos donde el embajador para la libertad religiosa lucha incansablemente a favor de la libertad religiosa especialmente pone atención en la situación que se vive en Israel en esta interesante entrevista nos lo cuenta Somalia, Afganistán Myanmar o Siria son algunos de los muchos países del mundo donde sufren persecución los creyentes cristianos musulmanes o judíos por eso Estados Unidos se ha propuesto como misión promover la libertad religiosa para que el odio no tenga la última palabra es lo que explica el embajador Sam Bromwack a cargo de la tarea de proteger a las minorías religiosas y promover el diálogo entre líderes de las tres principales religiones monoteístas todos los creyentes de estas religiones han experimentado y experimentan persecución odio violencia e incluso hasta la muerte a causa de su fe queremos que estas tres religiones trabajando juntas detengan esto y se conviertan en un instrumento para la paz y no para la guerra con este diálogo interreligioso esta paz está llegando a zonas donde por años ha faltado el embajador explica el caso de Sudán donde en 2019 y después de 10 años se reconoció la Navidad como día festivo me reuní dos veces con el presidente este era uno de los puntos clave para que se normalizaran las relaciones entre las demás religiones y el islam ya que en el pasado con el presidente Bashir Sudán era de facto un estado solo musulmán que apoyaba el terrorismo esperamos que el nuevo gobierno sea más abierto y reconozca por igual a todos los credos en otros lugares de África la libertad religiosa está más amenazada que nunca es el caso del Sahel y de países como Malí Burkina Faso o Níger es una situación delicada que además está empeorando se necesita más ayuda internacional nosotros estamos aportándola pero se necesita mucha más es una zona del mundo donde se está gestando la próxima amenaza terrorista real que se hará más fuerte si el mundo no comienza a prestar la debida atención la incapacidad de los gobiernos de estos países y la indiferencia internacional están favoreciendo la violencia en lugares como Nigeria los pastores Fulani están sembrando el terror allá por donde pasan asesinan principalmente a cristianos y también a los musulmanes que no consideran verdaderos creyentes hay muchos intereses en juego por parte de quienes financian el terrorismo y por parte de otras organizaciones que no son de la región se aprovechan de la diversidad religiosa y así crean y alimentan los conflictos por eso el embajador estadounidense quiere promover el entendimiento entre los líderes de las tres religiones abrahámicas para promover la paz con un frente común unido los extremistas tendrán más difícil usar la religión con fines violentos a la vez se busca también promover un desarrollo humano integral que pueda ofrecer oportunidades de futuro a los habitantes de estos países castigados por la violencia y en la sección de arte hoy les propongo mirar a la virgen maría su inmaculada concepción porque nos lo acerca este óleo expuesto en el museo del prado el experto carlo colón no lo cuenta y hola amigos que tal como estáis hoy os traigo un óleo precioso es de zurbarán y está en el museo del prado y se llama la inmaculada concepción espero que os guste en este cuadro zurbarán ha plasmado la imagen de la inmaculada concepción es un cuadro de la época barroca y de contrarreforma es un cuadro que quiere mostrar y plasmar ese sentido de la virgen como la corredentora vemos que está rodeada de atributos del rosario y después también está sobrevolando un paisaje que es un paisaje del sur un paisaje que puede ser Sevilla o el norte de África y vemos que también está pisando una media luna una media luna que puede ser el mal o todos aquellos que atacan a la iglesia la virgen como protectora la virgen como corredentora y la virgen como la que nos lleva a Cristo es un cuadro maravilloso y recordaros que está en el museo del prado de Madrid o sea que cuando vengáis por aquí o estáis aquí no los perdáis bueno se despide el programa perseguidos pero no olvidados de ayuda a la iglesia necesitada pero hasta la semana que viene mientras tanto todas las historias la actualidad de esta iglesia pobre y perseguida en el mundo la pueden encontrar en nuestra página web ayudaleiglesinecesitada.org en nuestras redes sociales en el facebook en el twitter en nuestro perfil de instagram de instagram o llamen al teléfono de Madrid al 91 725 92 12 91 725 92 12 allí pueden llamarnos y consultarnos pues cualquier cosa sobre nuestra campaña de Venezuela por ejemplo bueno les despedimos y les esperamos el próximo martes amigos y les esperamos